Cuando hacemos negocios, cuando hacemos trading, cuando hacemos inversiones, estamos intentando construir, estamos aprendiendo a construir donde antes no había nada. Una de las preguntas que con mayor frecuencia me hacen es la siguiente. Angelo, ¿cuánto tiempo puedo tardar en convertirme en un buen trader y en convertirme en un buen inversionista? ¿Cuánto me puedo demorar? ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuál es el tiempo promedio? Y siempre respondo lo siguiente, yo no lo sé, nadie lo sabe y eso depende. La mayoría de las personas asocian aprender a invertir o aprender a hacer trading con la educación universitaria o con la educación escolar. Muchas personas lo asocian ¿en cuál sentido? En el sentido de que si yo voy a estudiar economía, sé que me puedo tardar 5 años. Si no pierdo materias, me puedo tardar 5 años en cursar la carrera de economía. Igual ocurre con la contabilidad, igual ocurre con las ingenierías. En medicina te puedes demorar 7, 8 años. Sabemos cuánto nos vamos a demorar si no perdemos materias, si todo va lo suficientemente bien. En el campo del trading y en el campo de las inversiones, esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el trading y las inversiones son un negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos educamos financieramente para aprender a invertir o para aprender a realizar operaciones de trading, en el fondo nos estamos educando, nos estamos calificando, estamos desarrollando habilidades para tomar decisiones, para tomar decisiones por cuenta propia. Vamos a aprender a tomar decisiones para identificar oportunidades, para asumir riesgos, para realizar determinadas transacciones, para invertir en un determinado mercado, para aprovechar una determinada oportunidad, para beneficiarnos de una determinada circunstancia de los mercados. Estamos aprendiendo a tomar decisiones. Estamos aprendiendo a arriesgar nuestro dinero. Estamos aprendiendo a gestionar nuestro dinero. Pero en síntesis, lo más importante es que nos estamos convirtiendo en personas aptas para hacer negocios, en personas con habilidades para cerrar negocios, para hacer negocios, para enfrentar negocios, para tomar decisiones. Cuando nosotros vamos a la universidad, cuando nosotros vamos al colegio, nosotros estamos entrenándonos para aprender cosas sobre las cuales nos van a dar órdenes. Nosotros no estamos desarrollando habilidades para asumir riesgos, para tomar decisiones. ¿Cuál es la verdadera diferencia que existe entre la educación financiera que consiste en aprender a tomar decisiones, en aprender a asumir riesgos frente a la educación tradicional, como es la universidad o como es el colegio? La verdadera diferencia es que cuando tú aprendes a tomar decisiones, esto tiene que ver con tu fuero interno, esto tiene que ver con tu carácter, esto tiene que ver con tu criterio, esto tiene que ver con tu personalidad, esto tiene que ver con tu fuero interno, con tu desarrollo personal. Tu capacidad para tomar decisiones no tiene absolutamente nada que ver con tu intelecto. Cuando nosotros vamos a la universidad, cuando vamos al colegio, cuando vamos a la primaria, estamos desarrollando el intelecto, estamos llenando nuestro cerebro de información, de todo tipo de información. No estamos aprendiendo a tomar decisiones, no estamos aprendiendo a enfrentar situaciones de riesgo, no estamos aprendiendo a enfrentar situaciones de pánico, no estamos aprendiendo a enfrentar imprevistos, no estamos aprendiendo a hacer negocios. ¿Qué quiere decir en el fondo esto? Que los negocios es algo impredecible. En cambio, en la universidad nos estamos educando para hacer cosas que son totalmente predecibles. Cumplir horarios, recibir órdenes, cobrar una nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos aprendiendo a hacer cosas que son totalmente predecibles. Estamos siguiendo un camino que ya está construido. Si yo estoy en el punto A y ya sé dónde queda el punto B y sé que el punto B queda a un kilómetro de distancia, yo ya sé cuánto me tardaré en llegar al punto B. Por el contrario, cuando estamos en el campo del trading, en el campo de las inversiones, en el campo de los negocios, yo sé que estoy en el punto A. También puedo saber que quiero llegar al punto B. Pero lo que no sé es cuánto tardaré en llegar al punto B. ¿Por qué? Porque esto no depende del intelecto. Depende de mi fuero interno. ¿Cuánto nos podemos tardar en aprender a invertir? Nadie lo sabe. ¿Cuánto nos podemos tardar en aprender a ser unos excelentes traders? Nadie lo sabe. ¿Cuánto nos podemos tardar en llegar a la consistencia? Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque los negocios son caos. Los negocios no manejan tiempos. Los negocios no manejan cosas que son previstas, sino imprevistas. Cuando hacemos negocios, cuando hacemos trading, cuando hacemos inversiones, estamos intentando construir. Estamos aprendiendo a construir donde antes no había nada. El empleado, por el contrario, el profesional, la persona que se gradúa de la universidad, él simplemente está aprendiendo cosas para que le digan que se tiene que sentar en un escritorio y para que le digan que es exactamente lo que tiene que hacer. Es decir, él está en un sitio que ya está construido, él está en un sitio que ya está organizado y todo está totalmente previsto. Todo tiene horarios, todo tiene procedimientos, todo tiene una razón de ser. Por el contrario, en los negocios, el trading y las inversiones es caos, es incertidumbre, porque estamos construyendo donde antes no había nada. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Que tú tienes que saber que vas a vivir un proceso, pero no te puedes meter presión para vivir ese proceso. Tú tienes que vivir un proceso a través del cual vas a aprender a tomar decisiones, vas a aprender a asumir riesgos, vas a aprender a identificar oportunidades, vas a aprender a enfrentar los mercados, vas a aprender a enfrentar situaciones imprevistas, vas a aprender a hacer cosas que seguramente, estoy totalmente seguro, no te enseñaron en el colegio o en la universidad, tampoco en el máster o el doctorado. Nunca te las han enseñado, no estás entrenado, no sabes, nunca lo has hecho, no tienes resultados, por lo tanto tienes que darte la oportunidad de vivir un proceso. Ese proceso en determinadas personas puede durar tres meses, en otras puede durar tres días, en otras puede durar seis meses, en otras un año, en otras tres años. Tú no te puedes comparar con nadie más, porque cada uno de nosotros es un mundo aparte, es un mundo diferente. Las vivencias que ha tenido una determinada persona para llegar hasta este punto de su vida son muy diferentes a las vivencias que ha vivido otra persona para llegar hasta este punto de su vida. Es decir, todos tenemos un punto de partida diferente. Si nosotros comenzamos aquí, será más rápido que lleguemos hasta aquí. Pero si comenzamos un poquitico más abajo, seguramente nos demoraremos un poquitico más. Pero eso también dependerá de nuestras circunstancias económicas, dependerá de nuestro foro interno, dependerá de nuestro carácter, dependerá de qué tan abierta tengamos la mente, dependerá de nuestras actitudes para el liderazgo, dependerá de nuestra habilidad innata para asumir riesgos, para tomar decisiones, dependerá del tipo de habilidades que nos enseñaron en nuestra familia. Lógicamente, si venimos de una familia de empresarios, nuestra mentalidad será diferente en este momento de la que tiene alguien criado en una familia obrera o una familia de clase baja o una familia de clase media. Es totalmente diferente. El punto de partida es diferente. Sus motivaciones son diferentes. Su personalidad es diferente. Pero lo que todos y cada uno deberán vivir es un proceso. Lo que no sabemos es cuánto demorará ese proceso. Pero te tendrás que dar la oportunidad de vivir ese proceso. Porque vivir ese proceso será la puerta de entrada a tu libertad financiera. Hasta pronto.